Todos a bailar con sabor a tropical Fui a controlar un uyuyuy Fue una noche de copas de antio y de luz Y con al, andas diciendo por allí Que yo te clavé el puñal y yo ni sabía de ti Aguas fue y te bajo a tu baby, aguas fue y la veo venir Quiere carnear a la rey esa lady, sus ojos me ven a mi Caray, yo ya no se ni que decir La chamaca, precisa siempre de mi Carna, no es que yo te la pedigrí La morra decide rey, la morra me quiere a mi Aguas fue y te bajo a tu baby, aguas fue y la veo venir Quiere carnear a la rey esa lady, sus ojos me ven a mi Aguas fue y te bajo a tu baby, aguas fue y la veo venir Quiere carnear a la rey esa lady, sus ojos me ven a mi Me quiere carnear Me quiere carnear Y un saludo para el maestro Johnny La Bonilla Me quiere carnear Aguas, 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 aguas Y ahora que sí, sale calor y ahí se aplode Vamos todos juntos con la mano arriba Eh, 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 eh ¿Dónde están las solteras? ¡Eso no lo hacen mi cabeza! ¡Aguas wey! ¡Aguas wey! ¡Debajo a tu baby! ¡Aguas wey! ¡La veo venir! ¡Quiere carne a la rey esa lady! ¡Sus ojos me ven a mí! ¡Aguas wey! ¡Au! ¡La veo venir! ¡Aguas wey! ¡Me mira a mí! ¡Vale, ve! ¡Claro que sí! ¡Sale calor, gente bonita!